1998 Obra teatral Tu a tu 1999 Varios sketches del programa de Menos Zumbí Reciopian Sorgine en Laracha 2000 Obra Teatral Pulsos 2000 Homenaje a Lluís Compans Anuncio Interactivo de Euskaltel 2001 A 8 Capítulos En la serie de Menos Zumbí Reciopian Sibirriac 2001 La importancia de llamarse Ernesto 2002 Obra teatral Trágico Media de Don Cristóbal y La señá Rosita 2002 Participación en el programa Balearen Sabeletik de Radio Popular de Loyola y San Sebastián 2002 Spot de la campaña de EITB Estamos Abiertos Familia Chapellun 2003 a 2011-2015 Presente Vaya semanita Erebe 2004 Obra teatral A Ceparea 2005 Spot de cerveza Keller Erepa 2005 Largometraje El síndrome de Svensson 2005 TV Movie Ceru Oriek 2009 Us Colegas 2010 Participación en el programa de TVG Comando Chef 2012 La que se abacina Un episodio 2012 Presente Euskadi Movie Erebe 2012 Presente Y Rikitaun Erebe 2013 Esposados En Telecinco 2013 Obra teatral Muchas noches Buenas Gracias 2013 Largometraje 2 A la Carta 2015 Y Gim Donnie en 4 Un episodio 2015 Mi Gran Noche 2016 Cuerpo de Elite Falta Geruil